¡Hola! Son las 8 de la mañana y estoy pues en casa de Mike porque no he venido a su casa a pasar la noche porque hay preestreno del corredor de laberinto en plan a una hora, súper normal, ¿no? Y entonces pues he tenido que venir. Y bueno, pues hemos dormido pues muy poco y estamos súper cansados, pero no pasa nada porque el corredor de laberinto nos va a mantener despiertos, o eso es lo que yo espero. Y ese de ahí es Mike siendo la más puta. Yo no soy puta. Anda. ¡Holi! Se ve súper mal. Ya hemos salido del metro y estamos camino a proyecciones. Este es Mike y pues eso, a ver si no nos perdemos, ¿vale? No creo, estamos a dos minutos. Ah, bueno, vale, pues no nos perdemos. Bueno, pues ya hemos salido del preestreno o pase de prensa o pues como sea que le llamemos del corredor de laberinto. Y la verdad es que como adaptación deja bastante que desear pero como película está bastante conseguida. Y bueno, ya os diré mejor que grabe en mi casa, ¿sabes? Una reseña en condiciones. Pero en general salgo satisfecho dentro de lo que cabe. ¿Cómo sales tú, Mike? Pues igual, o sea, es eso, como adaptación dices, te lo has inventado como has querido, pero como peli la han hecho muy muy bien. O sea, yo la recomiendo, mola mucho. ¿Ha salido satisfecha de la película? Muy satisfecha. ¿Y tú? También muy satisfecha. ¿Cómo ha salido tú, Epi? Me ha gustado, echaba en falta algunas cosas del libro porque me la acabo de leer, pero la película está muy entretenida. Bueno, pues ya estoy aquí en plan profesional, ¿vale? Sin la cámara en mano y sin moverse tanto. Y nada, os voy a hacer la review de El corredor de laberinto. Va a ser corta, ¿vale? Pero antes de nada me gustaría agradecer a Paula de Nocturna Ediciones por invitarme al pase de prensa. Fue un detalle, no me lo esperaba y, por favor, era una de las películas que más ganas tenía de ver. Así que, gracias. Bueno, pues por si no lo sabéis, El corredor de laberinto o The Maze Runner se estrena el día 19 de septiembre en Estados Unidos. Luego ya en octubre, el 10 de octubre creo en Reino Unido. Y creo que en España también se estrena el 19 de septiembre, por ahí. Y es del director Wes Ball. Antes de nada me gustaría decir que no vayáis pensando en la película como una gran adaptación porque no lo es. Como adaptación, El corredor de laberinto es bastante mala. Como dije en el vlog, la verdad es que deja bastante que desear y no me esperaba que fuese tan poco adaptado. Pero aún y todo como película en sí, como producto, funciona bastante bien. Y yo creo que puede tener un éxito bastante bueno, ¿no? Yo creo que sí, que irá gente a ver la película. A ver, me gustaría comentaros unos cuantos cambios de la película. No voy a decir spoilers, así que podéis estar tranquilos y tranquilas, ¿vale? No voy a decir nada. El personaje de Gali, que es el malo, toda lo que es su trayectoria, su trapa, es bastante diferente, ¿vale? Es como un poco... Y yo la verdad es que en el libro lo recordaba de otra manera bastante diferente. No sé, es como muy... No, no. Otra cosa que cambiaron y que no me gustó prácticamente nada fue que nuestro querido Thomas, cuando llega al claro, es como en el libro, ¿vale? Va a ser corredor y tal y es como que entrenan, va saliendo y te va contando las horas que se pasan corriendo, la sed que tienen, lo agotados que están, cómo le duele el cuerpo. En plan, pues que se está preparando, digamos, ¿no? Para correr. Bueno, pues en la película todo eso no aparece, es como que corren y ya es profesional, ya corre y corre, no se cansa, es como un Superman. Y la verdad es que eso estuvo bastante mal porque no tiene mucho sentido si lo piensas bien. En fin. Luego es que los tiempos son diferentes, yo no me di mucha cuenta, pero luego comentándolo con el resto de blogueros que fuimos allí, que habéis podido ver en el vlog y tal, pues la verdad es que cambiaron fechas que no tenían mucha importancia. Y respecto al libro, pues hombre, son cambios que si te das cuenta, pero que realmente no sé por qué las cambiaron, o sea... No lo sé. Otra cosa que me gustó, a ver, me gustó la película, los laceradores me gustaron, pero no me gustaron respecto al libro porque en el libro eran como una masa redonda de sebo, de grasa que se iba moviendo y tenía algunas cosas en plan robóticas. Pero es que en la película es como todo robot y un poquito de grasa y tal y eso, bueno, me gustaron, pero no fueron como en el libro tampoco. Otra cosa que quitaron muy importante, de hecho de cara a sucesivos libros es una cosa bastante importante, y es que quitan la telepatía entre Tomás y Teresa. Y otra de las cosas que no me gustó mucho es que lo de las cuchillas de escarabajo no sale. Y a mí eso en el libro me gustó bastante. Y tampoco sale. Pero aún y todo, con todos estos cambios, la película sigue siendo un peliculón, sigue siendo una película llena de acción. En plan, no puedes parar, tu corazón está ahí, tatatatatata, y estás continuamente tenso. A ver, hay partes que no son tan tensas, pero en general es bastante... Así que dices tú. Cuánta tensión. Me gustó especialmente el principio porque es como muy misterioso, y más en el cine, todo negro y empiezan a sonar sonidos, ruidos y tal, y es como ¿qué coño está pasando? Y claro, cuando va saliendo del... La cosa esta con la que sumen, en plan ascensores, que no me sale ahora cómo se llama. Pues según va saliendo de ahí, está súper bien hecho, me gustó mucho cómo trató Wes ese principio. La banda sonora me gustó en ciertos puntos, pero por lo general fue bastante regulera. Pero los ciertos puntos en los que la banda sonora brillaba eran demasiado brillantes, así que yo creo que la banda sonora es algo bien, está justa. Bueno, no tengo que decir tampoco que los efectos especiales son increíbles. O sea, tienen un presupuesto de 30 millones de dólares y hacen una película con muy buenos efectos especiales. Me gustaría destacar a dos de los actores principales, que son los que a mí me parecieron que hicieron un mejor trabajo. Son Dylan O'Brien, o Dylan O'Brien, y Thomas Sangster, que bueno, uno es Thomas y otro es Newt. Newt me gustó bastante porque además la concepción que tenía de él de otras películas de niño bueno, así, súper mono y tal, es completamente diferente a cómo realmente lo hace la película, con una voz mucho más grave, mucho más masculino, es como más fuerte que tú le ves y te crees de verdad el personaje. Y luego Thomas, pues no sé, yo le conozco por Tim Woolf y me parecía un muy buen actor, especialmente en la temporada 3B, pero es que en la película ya me pareció genial, lo hace muy bien y me encantó como Thomas. También quiero decir que Callasco de Lario me decepcionó bastante, puesto que como Effie en Skins me gustaba bastante como actriz, pero en esta película, ya no por el personaje sino por ella, no consigue hacer creer que su personaje es como muy insulsa y no me gustó mucho. Sin duda creo que tengo que destacar de la película, además de la acción y los defectos, creo que tengo que destacar el final, porque está muy bien llevado, muy bien construido y consigue hacer, no decir de, necesito ver la segunda peli, no, es que necesitas verla por muchos motivos y ya no solo por eso sino porque consiguen, eso, hacerte al espectador en plan la necesidad real de ver la segunda, porque otras pelis tienen como final abierto, como divergente, final abierto, pero es que esta película consigue hacer un final muy bien hilado y muy bien conseguido y súper potente, que es lo que me gustó, es como un final de estos de 10 minutos que es como, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y ya cuando acaba es como, flipas, ¿vale? O sea, es genial. Y bueno, pues creo que no voy a decir más de la película, creo que esto es todo lo que tengo que decir, que en general le voy a poner un 8,5, más o menos, sí, un 8,5. Os recomiendo a todos que vayáis a verla el día del estreno o cuando sea, pero por favor, id a verla, o sea, merece muchísimo la pena. Esto es todo por hoy, nos vemos en próximos vídeos, espero que os haya gustado y pues compartís, lo ponéis en favoritos, le dais me gustas y todas esas cosas y nos vemos prontito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!